Vamos con las villanas. Hay villanas que en los ochentas y en los noventas acaparaban las telenovelas mexicanas. Eran las villanas más famosas, así como ahora que eran Marisol del Olmo, Altai Jarabo, ¿no? Estas villanas que son las que vemos en más novelas, antes pues había otro grupo de malas, ¿no? Y estas villanas, Televisa las dejó ir a pesar de que estaban en sus clásicos, no se convirtieron en primeras actrices dentro de Televisa, tuvieron que emigrar, ¿no? Sí. Entonces, vamos con... Ahí iban en la caravana, ¿no? Te digo que la azúcar sí te está afectando. Vamos primero con Alejandra Maldonado. Ok. ¿Recuerdan a Alejandra Maldonado? Ah, cómo no. Sí. Harta novela hizo en Televisa. Exactamente, fíjate, en Televisa hizo Amor de Nadie con Chía Méndez. Sí. De Frente al Sol. La de mi segunda madre era buenísima, buenísima. Amor en silencio también. Y luego se fue a Telemundo porque quería a su protagónico. Y se fue en los inicios de Telemundo y nunca volvió a trabajar en Telemundo. O sea, hizo tres destinos allá en Telemundo. Sí. Y posteriormente se fue a Azteca e hizo Golpe Abajo otra vez con Lucía Méndez. Amor sin condiciones, tengo todo excepto a ti. Pobre diablo y contrato de amor. La verdad es que tuvo una actriz, Alejandra Maldonado, y era buenísima, como mala, ¿eh? Era mala de Malolandia. Sí, dale la cara, sí tiene cara de mala. De mala. Ay, ay, ay. Vámonos con la siguiente que es Ana Silvetti. Ana Silvetti también logró grandes personajes como en El Pecado de Oyuki. Pero ahí no era mala. No, no, no. Pero hizo ese personaje. También estuvo en Amor de Nadie en De Frente al Sol era la villanaza, Noemí. Yo me acuerdo. Esa Noemí era perra. Sí. Era tremenda de Noemí. ¿Qué hacía? Luego hizo Agujetas de Color de Rosa para Toda la Vida y Pueblo Chico y Fierno Grande. Y después se fue a Estados Unidos. Así que la hemos visto en coproducciones Venezuela y México o Venezuela-Estados Unidos en historias como El Cuerpo del Deseo, Eva Luna, Rosario, Cosita Linda. Sigue de actriz, pero la verdad sí la extrañamos en México porque Ana Silvetti, mis... Que estuvo en Pueblo Chico, Infierno Grande, dice Victoria. Efectivamente. Con Verónica Castro. Alejandra Maldonado la retiró su marido, dice Heriberto. Será? Ay, qué mal. Pues era así como que a mí nomás aquí mis chicharrones. Ajá. Pero es una cosa es lo que vemos en la pantalla y otra. También en Cornelia Norvin pasó lo mismo. Sí, ¿no? Se fue por eso. Elvira Moncel, ¿te acuerdas elvira Moncel? Era la hermana de Marisela, ¿no? No, sí, Marisela. En amor, ¿qué? Del silencio. Amor en silencio. Y ella pasa en las dos etapas, ¿no? Porque de hecho en la segunda etapa tiene un problema en su pierna por culpa de la prota, ¿no? Y se vuelve súper amargada su carácter. Paola se llamaba Paola o Campo Trejo en amor en silencio. Repitan amor en silencio por el amor de Jesucristo. Suban la blim o alguna plataforma. Sí, no nos pongan a Camila, pongan la original. Sí, no, la original. Bueno, hizo esta supervillana, además ya había hecho la villana Sofía en La Indomable. Ah, claro. Sí, sí, sí. Cómo no. Que allá. Que quería matar a Leticia Calderón, ¿no? Sí, era mala, mala. Luego también estuvo en Rosalinda y Carlos de las Américas y posteriormente muchos años en los unitarios de TV Azteca en telenovelas como Las Bravo, La Mujer de Judas, Secretos. Deberían aprovecharla más porque era una mala, mala, pero buenas, ¿no? Sí, muy mala. Malísima, hasta la cara le ayuda mucho. Yo la he estado viendo, estuve en una serie de Telemundo que estaba en la cárcel. Sí. Recientemente. Ahí estuvo, ahí la vi y también hizo una participación en Por Amar Sin Ley, pero en realidad esta actriz, pues Televisa la dejó ir. Sí. Tenían a una súper, a una primera actriz, ¿eh? Sí. No, de verdad, ¿eh? Sí. Mira, la emoción es una primerísima actriz. Luego está Pati Pereira. Peruana, ¿no? Ajá, que ayer justamente hablamos de ella porque nos pusieron que están viendo la novela de Capricho, ¿te acuerdas? La historia de Rufo. Exactamente, pues ella fue una de las actrices que estuvo en Amor en Silencio, en Teresa, en Amor de Nadie, en Capricho, y luego se fue a TV Azteca e hizo Háblame de Amor, que era el refrito de Amor en Silencio, pero, y una novela que se llamó Karao Cruz y se regresó a Perú. Ah, Perú. Que tampoco es muy conocida en Perú porque casi, casi toda su carrera la hizo en México, ¿no? Se dedicó a otra cosa, ya. En Perú creo que dirige o a otra cosa también relacionada. Algo con el arte. Con el arte, pero no. Tiene que ver con el arte. No es actriz. Sí, sí, sí. O sí. Entonces, Pati Pereira, pues también se fue, se fue a una gran actriz de Televisa y ya nunca volvió. La dejaron ir, se deshicieron de ella, ¿no? Sí, qué onda con eso. Y luego también está Julie Von Lung. Furlong. Pero ella se retiró para escribir. Sí, pero también dicen que algo pasó con ella, con los ejecutivos, ¿no? Cuando estaba haciendo Muchachitas, porque de hecho no terminó la novela. La quitaron para ponerla, para poner a Tina Romero. Sí, era la mamá de la protagonista. De la rica. De una de las protagonistas. De la rica, de esta Mónica. Ah, mira, dice JKCC1 que Patricia Pereira es directora y productora en Perú. Ah, muy bien. Bueno, el caso de Julie Forlook, yo no la olvido con mi pequeña soledad. Después hizo en Azteca dos novelas. Sí. O sea, con todo el alma y al norte del corazón. Ok. Pero también fue una súper villana de los ochentas y noventas que luego ya no vimos como Ana Martin, por ejemplo, que no fue villana en Televisa, pero que ella es una primera actriz que le da mucho trabajo. Son de, son de este tipo de actrices que estaban apoyadísimas y de repente, pum, desapareció. Sí. Se fue. Se esfumó del ambiente artístico como tantas a las que retiró el esposo o se retiraron ellas mismas. O se cambiaron de empresa. Ya ya perdieron fuerza. Ajá. O sea, ya no hicieron novelas tan emblemáticas como las que venían haciendo con Televisa. Es que Azteca lo que hacía al principio era ofrecer un dinero muy tentador. Eran cantidades muy fuertes y entonces estas actrices decían ya me voy y muchas de ellas ya no vieron el regreso a Televisa. Así es. Desafortunadamente, porque bueno, estas maestras son las que les abrieron el camino a las villanas que ahora hay, que muchas de ellas no lo aprendieron tan bien, ¿eh? Déjame decirte. Hay algo cierto. Para que una protagonista brille tiene que tener una contraparte muy fuerte. Por ejemplo, Erika Buenfil tal vez no hubiera brillado tanto en Amor en silencio si no hubiera tenido a Margarita Sanz y a Elvira Moncel como malas. O sea, tener a dos actrices o totototas que te hacen la vida imposible, evidentemente la gente tenía una empatía porque las villanas eran poderosas, porque verdaderamente eran malas y se ganaban el odio de la gente. Porque eran actrices. Ajá. Entonces también estas actrices tienen un poco que agradecer, como dices tú, a estas villanas que les abrieron camino, que les dieron la oportunidad de brillar mucho más. Definitivo. Y tenemos un súper chat. Súper chat. Súper chat. Sí, sí, sí. Tenemos un súper chat de Stephanie Pamela. Muchas gracias Stephanie. Nos manda cinco soles peruanos. Dice Patti Pereira hizo en Perú Carmín y Travesuras del Corazón, que fue su última novela en el Perú. Y ya después se vino a México a hacer vivir un poco, ¿no? Que la vio Valentín Pimpstain en alguna de estas novelas. Creo que fue en Carmín, que fue un suceso en Perú. Y que era hija de Angélica Aragón acá, ¿no? Sí, que era la hija de Angélica Aragón, pero la odiaba, ¿no? Porque creía que era su madrastra. Esa mera. Muchas gracias Stephanie. Saluditos hasta Perú. Ana Martín fue villana en Gente Bien, dice Andrés Duarte. Ah, mira. Juan Diego dice, si les pagaban bien en su momento en TV Azteca, pero después ya no tuvieron proyectos tan impactantes. Sus novelas, realmente hubo una etapa en la que Azteca, todas sus novelas pasaban de noche. Sí. Esa es la verdad. Que es famosísima en Perú, ya que aquí hizo la inolvidable telenovela Carmín, de 1984. Sí, te digo que fue un gran... Sí, actualmente ya no dirige ni actúa. Está dedicada a la gestión cultural, sobre todo de arte. Eso es. Ahí está. La señora Julie dio una entrevista y dijo que sufrió de acoso de parte de un ejecutivo poderoso que la amenazó y que le habló que porque se acaba de morir el ejecutivo, pero no dio el nombre. Ah, pues no era Víctor Logo Farril porque no se ha muerto. ¿Qué ejecutivo habrá sido? Pues quién sabe. Dice José Jaén, Elvira Moncel con su rostro impone, impone como villana. Sí, definitivamente. No, señorona. Señorona. Señoronas actrices. Pregunta Emerson, ¿qué si Luzelena González o Mariana Torres? ¿A cuál elegir? ¿A cuál elegimos? No es que no hay comparación. Mariana Torres es una actriz. Y Luzelena. Mariana Torres es una actriz. Ah, qué malo. Mariana Torres. Luzelena. Luzelena. A mí me gusta Luzelena. Ay, protocer. Rocío Vangelce es la más grande villana, dice Juan Sánchez. Rocío también tiene cara de mala malísima. Ah, sí. Mala malísima. A veces dices, ay, Dios. Y dicen que sí tiene su geniecito, ¿eh? En la vida real. Sí. Que va para Diputable, ¿no? Diputada. Va para Diputada. ¿Qué dijiste? Diputable. Diputable. No, no es cierto. Va para Diputada. Sí, sí. Como dato curioso, dice Darío, Ana Silvetti fue la voz en español de Wanda en Los Padrinos Mágicos. Es así, no me la sabía. Gracias por el dato, Darío. Gracias.